Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia que nos llega desde Francia, bastante sorprendente además, ¿por qué? ¿qué ha pasado? Bueno, sabemos que si falla la temporada, Ancelotti se va fuera seguramente, esperemos que no sea así, o incluso a lo mejor Ancelotti gana muchas cosas y decide marcharse, nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Qué pasa? ¿A quién puede ser el Evo de Ancelotti? Bueno, pues en Francia hablan de un entrenador, no es Zidane como se podría esperar, sino de De Chams, este seleccionador francés que vete a saber si sigue ahí la selección francesa porque está siendo un poquito discutido, veremos, pero tiene contrastos hasta 2026 con ese Mundial y bueno, habrá que estar atentos, pero me sorprende que digan como posible de relevo de Ancelotti a De Chams en un futuro. Es verdad que yo creo que al Real Madrid sí que le puede más o menos gustar este entrenador porque es una persona como tranquila, con experiencia, pero yo creo que a muchos madridistas no le gusta nada. Hay mejores preferencias por ahí, porque Chams yo creo que ninguno no llama mucho la atención, a mí me parece un entrenador regulero, sinceramente, tampoco me parece ningún tipo de maravilla y no me gustaría que llegase al Real Madrid, así que bueno, esto es información desde Francia, bueno, lo veo complicado, pero sí que me creo que al Real Madrid le gusta un poco, eso estoy seguro.